Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar aquí a estas horas. Además, con todas las obras aquí por Madrid, creo que es un placer estar con vosotros. Gracias a todos. Presentaros a la gente de la mesa. Tenemos que disculpar, en este caso, a Eva. Por desgracia, con estos cambios de tiempo está con gripe y tampoco veíamos el tema de comprometernos con esto de la gripe. Gracias, María. Disculparla porque le hubiera gustado mucho estar con nosotros porque tenemos bastantes trabajos con unidad editorial y le hubiera gustado explicar ciertos proyectos que tenemos conjuntos. De todas formas, empezará hablando la vicerrectora de Innovación, Begoña Gross, y por lo tanto le doy la palabra. La primera actividad y habrán otras dos actividades. La próxima será el día 29 de octubre sobre la gestión de los contactos como cada vez para el desarrollo, que en realidad más que una charla es un taller. Y el día 19 de noviembre, en este caso sí que habrá otra charla, una conferencia de coloquios sobre atrapados en las redes sociales, Pistas para reimaginar Internet, con José Antonio Estalella y Antonio Lafuente. Ambos son investigadores de estos temas. De hecho, enlazaré un poco la presentación. De hecho, básicamente el título que le hemos dado a esta sesión de hoy está relacionado con las nuevas formas de aprendizaje en la red. Y de hecho, lo podemos relacionar con lo que comentaba antes de los 15 años, de inicio de las actividades en la universidad, porque cuando la UOC empieza sus actividades, de hecho empieza cuando realmente con el nacimiento del uso de Internet, de la utilización y la expansión de Internet. Y es una universidad que nace ya con Internet y que todo el proceso y toda la gestión y todo el modelo educativo está relacionado con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y de alguna manera, cuando yo he pensado un poco en la charla de hoy, de alguna forma, alguna de las cosas que comentaré lo voy a asociar también con un poco con la historia esta, con la historia de los últimos años del uso de Internet y de la tecnología para la educación. Y de alguna forma, en qué hemos evolucionado, cómo hemos evolucionado a nivel general. Y después me centraré un poco más también en el caso de concreto de la UOC, a nivel de cómo estamos enfrentando lo que sería el modelo educativo, el modelo de enseñanza-aprendizaje y algunos de los proyectos de innovación que, en este caso, Pablo Lara lo explicará. Como ha explicado Begoña, yo voy a intentar poner dos vídeos y enseñaré dos ejemplos y un poco en qué nos basamos cuando hablamos de innovación. Es decir, como vicerectora, estamos intentando ver hacia dónde va lo que pensamos que son los ambientes de aprendizaje y, a partir de ahí, desarrollar lo que serían nuevos productos y nuevos servicios. Como concepto de innovación, no hacemos mejoras. Y eso es importante. Es decir, mejorar es saber algo que sabe que se está utilizando y, a partir de ahí, ver cómo se puede producir de una mejor forma para que haya una mejor productividad. Si eso lo basamos en el estudiante, quiere decir cómo mejorar los rendimientos de aprendizaje de las personas que estudian con nosotros. Menor tiempo, mayores resultados... Gracias. Gracias.